Noticiero 9 Noticiero 9 se encuentra en uno de los lugares históricos que tiene la ciudad de Corrientes. Es Telecentro Irigoyen, uno de los cíberes que todavía subsiste a esta gran época de la tecnología. Hoy en día las tablets, las computadoras, las notebooks, hacen de que uno no quiera ir a un cíber. ¿Por qué? Porque lo tiene todo en la comodidad del hogar. Sin embargo, este lugar subsiste por el tesón y la fuerza que le ponen sus propietarios. Y Polito Irigoyen 2039 es el telecentro histórico de Corrientes, que se abrió allá por 1992, 1993. Y bueno, desde ese entonces empezaron con ciertos servicios como el BOOM, que fue internet, y cabinas telefónicas. Para ese entonces era algo importante para la sociedad, porque si bien todavía los teléfonos celulares directamente ni aparecían, solamente había fijos. Nosotros teníamos la mayor concentración de cabinas telefónicas, que en realidad eran como 20 cabinas telefónicas. Y anexado unas 10 máquinas, en el cual eso fue creciendo hoy en día. Yo soy el dueño y gracias a Dios con el trabajo, con el esfuerzo duro que le metemos todos los días, por ahora se sigue manteniendo. Es complicado, más en esta situación, en estos últimos años, en estos últimos tres últimos años, que la economía sabemos todos que no solamente con lo electrónico, sino todo lo que tenga que ver con la venta, con todo lo que tenga que ver con el comercio, está muy caído. Pero bueno, le seguimos metiendo tesón para poder seguir aportando a nuestra sociedad, porque sabemos que esto no solamente trae a una clase social, sino a diferentes clases sociales de nuestros Corrientes. Todavía mantengo las cabinas telefónicas, en este momento tengo cuatro cabinas telefónicas y una de celular, y también tengo fax, todas con llamadas internacionales, ilimitadas a cualquier parte del mundo. Antes nosotros teníamos hasta 30 computadoras, lo cual, todo lo que tenga que ver el boom de la tecnología, entre celulares, tabletas, inteligentes, etc., etc., hizo que precisamente decayera el negocio este de las máquinas y de los cibers. Yo te digo, en 1998, yo cuando empecé a conocer el ciber, acá en Corrientes, Capital, me acuerdo que lo principal de la sociedad de todos los jóvenes y niños era el chat. Y acá se solían juntar los chicos, viste, largas horas, una y media de la madrugada, solíamos ser antes cuando venían los jóvenes a jugar, viste. Imagínate las ganas que había de meterla al juego, era una cosa que totalmente desconocía. Salía un peso a la hora, en 1999. Todos sabemos que en ese tiempo era el 1 a 1, como se conocía todavía. Entonces, bueno, parecía un precio equitativamente correcto, como quien dice, pero después, cuando fue con el tema del 2001, por ejemplo, desde ahí fue el declive en donde empezó a subir, a subir, e iba subiendo cada, ponerle unos 5 meses o menos, iban subiendo 3 de a 4 pesos, viste. Hoy en día está a 26 pesos la hora. Todo lo que tenga que ver con el ciber decayó demasiado, mucho, mucho. Tanto decirte de que decayó un 600%, ni siquiera es 100% lo que decayó, sino un 600% en cuanto a lo que tenga que ver con las computadoras. ¡Gracias!